Saludos para todos, Dr. García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Este lugar hace honor a su reputación de ser uno de los rincones más cacofónicos del panorama futbolístico. No hay coro que pueda superar los voltios ni los decibelios que emanan de este recinto. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Querétaro ante Pumas. Demasiado alto el intento. Rivas. Se pegó bastante bien y con mucha confianza, pero desde ahí era difícil que consiguiera algo más. Rivas. Un pase que termina causándole molestia al jugador. Gómez. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse. ¡Hay peligro! No fue la mejor de sus definiciones. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres postes. ¡Huerta! A la mitad del primer tiempo, seguimos con empate a cero goles. ¡Le pegó directo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Pumas! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque e hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. ¡Gol! ¡Volvemos con el marcador 1-0! Sí, pero tal y como el entrenador ha estado recordándoles a sus jugadores, este es el momento en el que no pueden permitirse perder la concentración. ¡Huerta! ¡Rivas! ¡Mira todo el espacio que tiene! ¡Impactó el balón! ¡A dónde le pegó ese muchacho! ¡Mala fortuna para aquellos porque no lograron la notación, pero nuevamente podremos ver que se sienten muy cómodos al contraataque! Los dos bandos están separados por el único momento de juego que hemos tenido. 1-0 el marcador. ¡Encontró una forma! ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma, Chango, a tu banana! ¡Qué golazo, doctor! ¡Ya estamos empatados de forma prácticamente inmediata! Creo que antes de siquiera examinar el gol, hay que decir que lo hicieron bastante bien. Levantaron mucho su nivel de juego tras ir abajo en el marcador. Y ahora pueden empezar de cero con la autoestima levantada. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Sí, hubo algunos empujones, un poco de presión, pero es un gran remate. Seguirá sintiéndose orgulloso de lo que hizo, de eso estoy seguro. Sigue el partido, el marcador está igualado. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Pega un centro. Sandoval. Balón para Venegas. Federico Lertora. Y lo vio venir. Llegó sin mayor problema. Rivas. ¡Impato! ¡Cómo los perdonaron! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. Un despeje, digamos decente. Lisandro Magallán. ¡Mira qué buen balón! ¡El cañonazo! Y va para adelante. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Salvio. Caicedo. Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Podría decirse que fue un partido relativamente decente. Ninguno de los dos equipos está dispuesto a ceder ni un palmo de terreno. Y todo queda en suspenso después de este primer tiempo en el que terminan igualados en el marcador. ¿Veremos algún cambio en la estrategia o en la alineación? Ya sabremos en el segundo tiempo después de la pausa. Pues nos espera un segundo tiempo vibrante. Estamos uno por uno. ¡Gracias! 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 Aquí están los jugadores. Pumas. ¡Gracias! 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 Pumas pone a girar la pelota en este segundo tiempo Pumas juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad ¡Llega el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Llega el disparo de los Pumas! ¡Van adelante de nuevo! Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla Está claro que al portero lo tapó su defensa que estaba enfrente de él Sin lugar a dudas tardó en reaccionar El gol, eso sí, no se lo quita nadie Ya lleva dos goles y puede que aún caigan más Están arriba en el marcador por un tanto Parece una jugada de peligro ¡Impactó! ¡Ese fue un muy buen tiro! Por su forma de intervenir El querer hacer algo así le abre muchas posibilidades a todos los jugadores detrás suyo Pumas consigue su segundo córner A diferencia de su rival que no lleva ninguno Se apresura para alejar el balón ¡Un toque inteligente! ¡Atencio! ¡Fierrozo! Fue un buen tiro pero directo al portero Seguro quiso meterle el ángulo Pero le faltó control Llega con mucha presión Señoras y señores Ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda Deben aprovechar al máximo este robo de balón ¡Fuerza! Ahí va el despeje ¡Balón para Rivas! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo impresionante! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando ¡Alcáncenme si pueden! ¡Dice! ¡Pero mira qué jugada tan maravillosa! Brillante Está claro que tenía la foto completa en su cabeza ¡Vamos! Ni siquiera estaba mirando al arquero Lograron una diferencia de dos goles La diferencia de dos goles es engañosa Lo hermoso de este deporte es que nunca se sabe que pueda suceder ¡Impresionante disparo! ¡Auto gol! ¡Gol! ¿Qué está pasando? ¿Se están haciendo el Harakiri? A nadie le gusta encajar un gol así Pero a este joven hay que quemarlo en ella verde Por accidente o no Anotaron un gol Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! ¡Quieres superar a la defendida! ¡Disparo! Y concede una falta Hay un cambio en el campo de juego Número 7 Entrará al campo Número 10 Federico Lertora Martínez Pasa el espacio por arriba de todos La defensiva parece estar reaccionando Pularte Gómez Atraviesa por aquí Busca opciones ¿Quién se desmarca? ¡El disparo! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! En efecto El pase lo fue todo Grandísimo control de la pelota Hay un cambio en el campo de juego Número 13 Número 5 Entran Número 20 Número 23 Se está realizando un cambio Les recuerdo que con este ya van a ser tres tiros de esquina El equipo rival sigue sin poder cobrar uno ¡Prueba el impacto! ¡La pelota fue muy desviada! Rivas Ahí la tiene Puede venir el gol ¡Impacta el arco! ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! Parece que no hay tiempo para más Han golpeado de forma contundente Ni la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación Y fue de un suertudo ya que la pelota le cayó en los pies ¡Eso fue bastante rápido! Y pensar que hace unos instantes seguía en la banca ¡Por favor! Apenas tocó la pelota Y ya la mandó al fondo de la portería ¡Increíble! El partido ya está liquidado ¡Qué buena bola la han colocado! Amigos, es todo ¡Se acabó el partido! Pumas Sale satisfecho por el buen trabajo hecho este día Un resultado no menos justificado Ni menos merecedor de sus esfuerzos Un desempeño altamente profesional Señor Martinoli Hay partidos que uno quisiera que duraran 10 años Hoy fue uno de esos, al menos para mí Fue un partido divertido en todo momento Grandes desafíos y oportunidades A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece Su preferencia, que tengan muy buenas noches Luis García ha sido un honor, doctor Feliz de compartir contigo, mi Cristian ¡Maz país! ¡Noscan! ¡Más allá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.